La esposa es un delincuente, mató pato ya, con esta misma chava, mami, ¿qué van a hacer conmigo? Delincuente, chichito, dejó uno lesionado y se mamó a otro, viste que si no le ponemos la trampa se nos sale, se nos sale, hubiéramos tenido que andar por allá, pero yo le bajé de una vez el plomo acá para que no se me fuera a salir, debes tapar, le necesites el trapo. Cuidado que este es un rabazo, gato. Cuidado que este es un rabazo, gato. A delincuente. Cuidado que este es un rabazo, gato, gato, gato. ¿Eh? ¿Eh? ¿ Krishna, toma mi foto? ¿Me va a tomar mi foto, con el? Oye. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¡Cómo funciona! ¡Oh! ¡Get them! ¡Yeah! ¡Get them! ¿Cómo le van? ¡Hasta me por ti! ¡Hola! ¡Mirate hombre! No quiere, dice que después se suelta. ¡Ey ya no viene para acá! No quiero llevar una foto. ¡Sí! Estoy ya corriendo y ya estoy. ¡Oh sí, sí! ¡Vamos a llevar la carretilla para allá! ¿Ya no hay más? No hay más lagarto. No hay lagarto por ahí. Pero este eres más perverso por ahora. Volví a contarle al lagarto una foto ahí, vea. ¡Hola! No hay aquí. ¿Qué está? Dile a los patitos que pueden nadar. ¡Libre, men! ¡Lleves a los mascotas para la casa! ¡Llévate a los mascotas para allá! ¡Llevas a allá! ¡Para la garita! ¡Para la garita! ¡Fare! ¡Llevas a allá! ¡Gracias!